Hola, me encanta saludarlos y decirles bienvenidos a Show Caracol. Iniciamos con Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, quienes son tendencia tras el estreno de Dios así lo quiso. Canción que hacen a dúo por primera vez. Su letra nos invita a amar incondicionalmente y a que el amor de pareja perdure hasta la eternidad. Ahora hablemos de cine porque se conocieron los ganadores de los premios DGA y del sindicato. El actor Jairo Camargo, de 67 años, fue diagnosticado con COVID-19 y permanece aislado en su casa. Calificados como estrellas de rock para los más pequeños, el dueto 1-2-3 Andrés está conformado por el bogotano Andrés y Cristina, hija de padres colombianos. Viven en Estados Unidos y hacen canciones en español e inglés para los pequeños aprendices de idiomas. La curva tiene que... En estos días de cuarentena, los libros se han convertido en los compañeros de muchos hogares. Aquí les contamos cuáles son los títulos más vendidos por el Grupo Planeta, la librería nacional y Portales del Mundo. Con una cifra récord para un show virtual en vivo en Iberoamérica, más de 150 mil personas se conectaron al concierto de Ricardo Arjona, Hecho a la Antigua. En su natal, Guatemala, desde las ruinas capuchines, cantó sus canciones rodeado de 5 mil velas. Feliz tarde y un abrazo.